Las reuniones, cuando son poco productivas o poco gratificantes, transmiten la sensación de inutilidad. Estamos acostumbrados a convocar a reuniones tanto de negocios como de amistad y muchas veces estas reuniones no tienen un propósito en particular. Por lo que reunirse por reunirse en la mayoría de las veces no tiene un sentido y solo se invierte tiempo sin lograr beneficios o resultados. Hoy en Creativos Radio con Ricardo Esparza, reuniones efectivas. Las reuniones de trabajo son herramientas valiosas para alcanzar objetivos, pero muchas veces resultan tediosas e improductivas. Si las reuniones de trabajo son productivas, tienen un clima agradable, hay participación de los asistentes, se generan propuestas y acciones y el costo-beneficio, así como el costo psicológico, son positivos. Mientras que las reuniones de trabajo, cuando son improductivas, se genera un desorden, carecen de objetivos concretos, se produce mal humor, desaliento, no hay propuestas ni acciones, el costo-beneficio y el costo psicológico, obviamente son negativos. Las reuniones tienen tres tiempos, antes, durante y después de la reunión. Algunos de los factores que vamos a considerar contemplarán estos tres tiempos. Antes de la reunión. Primeramente, antes de convocar a una reunión, hay que valorar y cuestionarse si es necesaria. Si no basta con un simple comunicado y si realmente es necesaria, hay que determinar quiénes son las personas que deberán participar, o si puede ser virtual o es mejor presencial. Hay que cuestionar si es necesario. Obviamente hay que planificar el tiempo para hacerla productiva. Posterior, hay que preparar el orden del día. Es decir, debemos indicar el tema y cómo será el orden de los asuntos a tratar para facilitar las intervenciones durante la reunión. Así los asistentes llegan con un contexto de la misma. Indicar el propósito. Explicar el motivo y el objetivo de la reunión. Prepararse. Estar preparados anticipadamente para evitar el desorden en las intervenciones y mantener el orden de la reunión. Confirmar. Esto nos permite estar seguros de quiénes asistirán y si todo está claro. Lugar apropiado. Estar preparados con el lugar y con las personas que presentarán o con el equipo o la logística para la reunión. Ahora, durante la reunión hay que considerar lo siguiente. La atmósfera, que sea positiva. Desde el inicio de la reunión hay que crear un ambiente positivo y cuidar la comunicación para mantener un clima óptimo. Cuidar los roles. Definir y preparar a las personas que estarán haciendo la presentación y las que estarán fungiendo como secretarios y moderadores. Seguimiento. Si la reunión precede a una reunión anterior, se estará comunicando la minuta y se dará seguimiento a los acuerdos y compromisos con las personas responsables. Moderar. Desde el tiempo en las participaciones hasta el enfoque de los temas a tratar para evitar distracciones. Mantener el orden, tanto de los temas hasta de las llegadas tardes que suelen distraer o molestar. Así como a las personas que no son concretas y solo absorben tiempo sin propuestas. Al final la reunión es importante también considerar los siguientes puntos. Validar los puntos que se hayan visto y los asistentes mediante una minuta. Definir los acuerdos y compromisos, así como las personas responsables de realizar las tareas acordadas y las fechas de solución o seguimiento. Establecer la fecha de nueva reunión si fuera necesario. Y por último, si la reunión es muy formal, se realiza la firma de la minuta o acta y se da por finalizada. Siguiendo estos breves puntos, es muy probable que volvamos a hacer que las reuniones se vuelvan efectivas y las personas se mantengan en participación y con gran entusiasmo. Thomas Sowell, economista estadounidense, decía, las personas menos productivas suelen ser las más partidarias de celebrar reuniones. Como siempre agradezco que hayas llegado hasta aquí. Déjanos tus opiniones, suscríbete y no te pierdas de nuestros estrenos semanales. Esto fue Creativo Radio con Ricardo Esparza. Hasta la próxima. Gracias.